Hola tripulantes, soy Lady de tus fondos.com y hoy quiero mostrarles los dos tipos de tela que usamos para nuestros fondos redondos con elástico. Lo primero es saber qué tipo de estructura tienes. Si tienes una estructura redonda de madera, lo único que debes hacer es medir el diámetro de la mitad hasta la otra mitad de tu estructura. Por ejemplo, este tiene un diámetro de 150 centímetros y este tiene un diámetro de 200 centímetros. Pero si tu estructura es redonda tubular, debes adicionarle 2 centímetros más para que en la parte de atrás encaje el fondo perfectamente. Usamos dos tipos de tela, piel de durazno y náutica antifluido. En nuestra piel de durazno y también en nuestra náutica antifluido, cuenta con un elástico en la parte de atrás para que encaje perfectamente. ¿Cuál es la diferencia entre nuestra náutica antifluido y nuestra piel de durazno? La piel de durazno la usamos con fondos hasta de 1.60. Después de esa medida usamos náutica antifluido y lleva un empate poco visible para que quede bien en estas estructuras mucho más grandes. Le mostraré cómo es de fácil de usar. Al colocar nuestro fondo en la estructura, solo debemos encajar el elástico en la parte de atrás. Para estos fondos que son pequeños, no es necesario ponerlos de a dos personas. Pero para el fondo que es mucho más grande, sí recomiendo usar entre dos personas poner el fondo. Así se ve con la piel de durazno. Este fondo es de dos metros de diámetro, yo mido unos 50. Yo recomiendo, si eres bajito como yo, poner el fondo entre dos personas, pero también es muy fácil ponerlo solo. Como pueden ver, así queda nuestro fondo en náutica antifluido. Lleva un empate. En la parte de abajo, muy poco visible, queda perfecto. Nuestra náutica antifluido y nuestra piel de durazno son colores fuertes. La tela es fina, así que no te va a hacer mucha luz en la parte de atrás si cuentas con una estructura tubular. Tripulante, te invito a que nos sigas en todas nuestras redes sociales. Les contamos con TikTok, Facebook, Instagram, YouTube y en nuestra página web de tusfondos.com.